Durante un operativo de vigilancia en inmediaciones de San Pablo, Tepetzingo, municipio de Tehuacán, Puebla, agentes de la Policía Estatal detuvieron a un hombre en presunta posesión ilegal de arma de fuego y aparente droga. Alvaro T., de 38 años, fue ubicado cuando viajaba a bordo de un vehículo en el que transportaba 26 envoltorios con una sustancia granulada con las características de la droga conocida como cristal, así como un arma de fuego tipo o escopeta abastecida con un cartucho útil. Al momento de ser detenido, vía centro de mando, los agentes fueron informados que previamente el hombre había participado en una riña. Además, de acuerdo con labores de investigación policial, Álvaro T. presuntamente estaría relacionado a roba transeúnte y a casa de habitación, así como a la venta de vehículos robados. La Fiscalía General del Estado de Puebla logró obtener la vinculación a proceso de Gilberto N. investigado por el delito de violación equiparada, presuntamente cometido en agravio de su sobrina de 12 años. Consta en la denuncia que el 1 de noviembre de 2021, cuando la víctima se encontraba en la casa de su abuela, en la colonia Granjas de San Isidro de la ciudad de Puebla, su tío la violentó de forma sexual. Por lo anterior, agentes de la unidad de apoyo policial dieron cumplimiento a la orden de aprehensión en su contra el 28 de enero de 2022 en la colonia Las Hadas. En la respectiva audiencia, la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Violencia de Género contra las Mujeres aportó datos de prueba con los cuales consiguió que el juez de control vinculará a proceso a Gilberto N. con la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa. La Secretaría de Gobernación de Puebla señaló que ante las altas temperaturas y la llegada de la época de calor, en el estado de Puebla hasta el momento se tiene conocimiento que existen seis incendios forestales activos, los cuales se encuentran distribuidos en los municipios de Xcamilpa de Guerrero, Otro en Cuauhtempan, Songonzotla, Zacatlán, San Nicolás Buenos Aires, San Salvador el Seco, Nealtican y Tetela de Ocampo, mismos que permanecen bajo vigilancia de las autoridades. A través de la línea de WhatsApp de Canal 13 Puebla, vecinos de la 11 Oriente y 14 Sur de la ciudad de Puebla reportaron una gran cantidad de basura, y es que alguien abandonó diversos residuos, desde artículos usados en Navidad hasta de Día de Muertos. También la defensa de un auto y un sillón. A decir de los inconformes, no se percataron de quién nos dejó en este sitio. Lo cierto es que promueven la presencia de fauna nociva, que podría ingresar a los domicilios. Piden el apoyo del servicio de limpia, pero también que las personas hagan conciencia y no dejen sus cacharros en vía pública. Rocío Carvente, Noti 13